Buenas a todos de nuevo en Let's Play Minecraft en Español. Bienvenidos a la fabulosa temporada 2 que se diferencia exactamente en nada respecto a la primera. Sin embargo, espero que sea de vuestro agrado que ahora por fin subiré vídeos del Minecraft que no serán iguales que los del Skyrim, donde grabo 3 o 4 horas seguidas y voy subiendo capítulos que separo poco a poco. Por eso se quedan desactualizados y los comentarios que me escribís con vuestros consejos y demás a lo mejor ya me sirven o son obsoletos y esas cosas. Aquí sin embargo voy a grabar un capítulo de 15 minutos, voy a pararlo ahí, luego otro capítulo y etc. Como siempre, vamos, en tiempo real prácticamente. Además, como por costumbre este es mi Let's Play principal donde comento todas mis cosas relacionadas con la vida real y demás, las noticias y todo eso, pues será como un video log mío hasta que tenga un video log más bueno. Bueno, a ver, veamos dónde estamos. No me sé todas las novedades de esta versión, más que nada porque no he seguido... Hostia, es una montaña inmensa. Vamos a ir ahí. No he seguido los changelogs de la 1.9, que en realidad es esto. Anda, anda, es una seta gigante, mirad qué suerte. Viene el río. Así que ahí está eso. Yo no sé prácticamente nada de la versión nueva, sé un par de cosas y... Mirad, tierra nueva, esto no lo sabía yo. Es tierra normal, ¿no? Sí. Pues esto me parece bastante apropiado para una vivienda de Riven. Claro, las vacas rojas, eso sí que lo había oído mencionar por ahí. Bien, me parece apropiado. Genial. A ver qué sueltan. Lo mismo que las vacas normales. Y ahora la experiencia que yo sepa sí que da ventajas y esas cosas. A ver, creo que tendría que coger más madera. ¿Cuánta tengo? Bueno. Sí, voy a coger más. Así que no sé prácticamente nada sobre esta versión y será descubrir todo lo nuevo por mi propia cuenta y sorprender mendigo. Espero que os guste ese método de ponerse a la 1.9 o 1.0, que ahora se llama 1.0, como podéis ver. No vi la Minecon. Mucha gente me comentó que Notch tiró de una palanca para empezar la 1.0. Yo no lo vi, lamentablemente. Espero encontrar algún reply en YouTube. Si podéis dejarlo en los comentarios os estaría muy agradecido porque... Fui bastante vago. No busqué nada sobre el tema. Estaba ocupado con otras cosas y eso. Y por supuesto que no voy a dejar el let's play de Skyrim. Simplemente serán dos paralelos. Estos serán menos frecuentes, eso sí, porque... Ya sabemos todos que el Skyrim es mucho más adictivo. Ah, no sé dónde me he metido. Voy a coger árboles. ¿Qué es eso? Una montaña rara, simplemente. Bueno. Así que ahí está eso. Tendré dos let's plays muy activos y a lo mejor algún día sacaré más capítulos del Dreamfall. Que me sabe mal haberos dejado en una situación tan extraordinaria. Sin que sepáis qué es lo que va a pasar luego. Yo ya lo sé. Wajaja. El problema es que mi internet es muy lento y solo puedo subir un capítulo o dos como muchísimo el día. Lo que pasa es que cuando subo algo al YouTube no puedo hacer prácticamente nada más. Entonces me come todo el ancho de banda y me tarda en subir un capítulo estándar unos 600 o 700 minutos. Como podéis imaginaros, pues no es práctico. Quiero ver si puedo aumentar mi velocidad pronto. En cuyo caso sí que podría subir varios capítulos al día y estaría encantado porque yo grabo muchísimo. Y luego el problema es que no puedo subirlo. Así podría estar con, no sé, tres, cuatro let's plays a la vez y el que más os guste, pues, ¿as veis? Yo no tengo ningún problema con grabar más cosas. Tengo un montón de tiempo libre por las noches. A ver, ¿cómo hago esto? No, este árbol no me gusta. Aunque en realidad creo que ya tengo suficiente. Justo 64 me bastará. Podría hacerme una casa dentro de unas setas, pero aquí no. Esta no me gusta. Muy... ¡Esa! Sí, esa misma. Veamos. Y básicamente me he quedado sin cosas que comentar. Bueno, esta mañana me desperté y me encontré con un montón de emails en mi cuenta de Gmail, asociada a mi cuenta de YouTube. Hubo un salto inmenso de suscripciones esta mañana. De eso estoy muy agradecido. Bienvenidos a todos los suscriptores nuevos. Espero que disfrutéis de mi canal. A ver, tengo que hacer una... Lo siento, me distraigo a menudo. Pues eso, espero que disfrutéis de mi canal. Yo seguiré subiendo vídeos como siempre y... Eso. Veis, ya se me dio la idea. Espero que no os importe demasiado. Bien, haré algo así. Así. Para aquellos nuevos que no sepan cómo funciona el Minecraft, es un juego de supervivencia donde tiempo al tiempo aparecen bichos que pueden matarte. Aparecen por la noche o en zonas oscuras, en minas y eso. Así que lo recomendable el primer día es... Buscarte un refugio, básicamente. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? De una manera un poco extraña, pero... Es un refugio. Tan, 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 tan. Uh, me he quedado sin espacio. Bueno, da igual. Sí, sueltan setas. Genial. No sé si se pueden coger bloques de setas y que simplemente voy a cubrirlo de madera. Da igual. No se verá tan mal. Creo. No sé. Me da igual. El problema, el gran problema que tengo ahora es que esta noche haciendo y no tengo carbono. Así que tengo que ser muy rápido. Tengo que ser muy rápido. Me acabo de dar cuenta. Au, eso ha dolido. Uy, uy, uy. Creo que voy a morir esta noche. Vamos, 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 vamos. Vamos. Cualquier árbol. Este mismo. Rápido. Tengo que encontrar roca después. Mucha roca. Vamos, Riven. Tú puedes sobrevivir esta noche. Dios, soy inútil. Tenía que haberlo hecho mucho antes. He perdido mucho tiempo. Vamos. Esta madera, os aviso, no tenéis que convertirla en madera prefabricada, como hice antes. Y lo siento por no contarlo todo detalladamente. Si queréis ver cómo se hace todo paso a paso, mirad mis primeros vídeos de este Let's Play. Aquí haré una recapacitación. Eso. Pero muy, 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 muy rápida. Porque no quiero perder tiempo en eso. Quiero descubrir las nuevas posibilidades que te da la 1.0. Que espero que sean bastantes y no solo hongos. Sé que hay más cosas. Vamos, rápido, rápido, Riven, rápido. Bien, veo roca ahí. Voy a poner mi workbench, mesa de trabajo, como queráis llamarla aquí. Básicamente lo que quiero conseguir es primero unas sticks o palos o como queráis. Y luego, rápido, consigo un pico de madera. Que no sirve para mucho, pero bueno. Y ahora tengo que coger un montón de roca para hacerme una fundición. Y con ella fundir madera para convertirla en carbón. Porque no encontré carbón mineral a tiempo. Y sí, sí que hay carbón mineral. Es su única diferencia entre el carbón... O sea, la diferencia entre el carbón y... El carbón mineral y el carbón vegetal es prácticamente ninguna. Creo que con esto bastará. Ahora cojo mi workbench y subo a mi casa improvisada. Improvisada. Sí, nos gusta cecear. Improvisada, lo siento. Estoy muy emocionado, así que... Bien, a ver, ¿cómo puedo hacer esto? Me encanta la música. Ahora viene un creeper por detrás y me mata. Sería un final lógico en este capítulo. No tengo ninguna regla especial para este let's play en concreto. Será simplemente un let's play así. Yo jugando al Minecraft. No habrá nada, ninguna reglas, ni mods, ni nada en un principio. Solo el Minecraft, vanilla y yo. Bien, creo que tengo que ir haciendo un techo. Uh, esto no estuvo nada bien. Bien, aquí. Bien, así sí. Voy a cubrir esto porque soy perfeccionista. Perfeccionista. Y más o menos esta. Esto será en la base de mi hogar. Voy a poner una workbench. Y con ella hago una fundición. Así. En la fundición pongo esto arriba y esto abajo. Y como veis, se está fundiendo una pieza de carbón vegetal. Aquí está. Voy a fundir dos. Bueno, sí, dos. No, tres. Creo que me bastará para otra. Vamos, fundete. Sí, el tiempo de fundición de una madera prefabricada es de 1,5 segundos, creo. ¿No? 1,5 segundos, no. 1,5 materiales. 5, sí. Ah, dejad de hacer ruiditos por el chat. Me cago en muda. A ver. Así se hacen las antorchas. ¡Naná! Tenemos antorchas. Vamos a iluminar esto. Y por debajo también unas cuantas. ¡Uh! Me he dejado esto. Muy mal. ¡Uh! Tampoco tengo una puerta de momento. Voy a hacer una puerta rápido. Veamos. Puertas. No. Ah, ¿qué hago? Lo siento. Un estornudo fantasma. Lo veía venir, así que... Oh, creo que no puedo poner... Oh, qué pena. Al parecer no sale ningún bit. Lo tengo en dificultad normal, sí. ¿Normal? No lo había puesto en difícil. Bueno, da igual. A ver. Voy a modificar esto un poco. Dejad de hacer ruidos, maldita sea. Ah, sí. Pongo la puerta de aquí. ¡Oh, aquí no! Bueno, sí, da igual. Sí. Bueno. Esto será mi casa improvisada. Hogar, dulce hogar. Ahora viene un creeper por detrás y me mata. Sí, siempre lo digo. Ah, pelo. Se me ha metido en los ojos. Bien, básicamente lo voy a dejar así. Es un poco monstruoso y es un poco estilo Riven. Me gusta. A ver, nada por aquí. Hay pocos bichos en la 1.0. Bien. Oh, han cambiado el sonido. No me gusta. Me gustaba más el viejo. ¿Dónde está el sonido viejo? Dejadme en paz. Estoy loco. Bien. Bien. Veamos cómo puedo hacer esto. Lo haré de dos pisos simplemente, supongo. Este será el piso de crafteo y luego haré un piso de... De dormitorio. Pero hoy no. Porque hoy no tengo materiales, me temo. Ja, ja. En teoría, en vez de hacer lo que estoy haciendo, tendría que haber hecho herramientas y eso. Pero como soy inútil... Pues no lo hice. Ah, y tampoco tengo una cama. Así que tendré que ir en búsqueda de materiales por la noche. Bueno, en todo caso, si me muero no pierdo mucho. No me gusta el sonido. Hogar, dulce, hogar. ¿Se ve desde lejos? Sí. Bien, pues... En búsqueda... Uh, comida. Nom, 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 nom. Uh, han cambiado el sonido. No me gusta. Me gustaba más el om, nom, nom, nom que hacía yo con mi propia boca. Au. Eso tampoco me gusta. Son sonidos demasiado rudos para mi... Oído fino y exquisito. ¡Oh, hola, zombi! Ahora se escucha cuando haces un golpe crítico. Oh. Oh, no. Mejor me vuelvo a mi... A mi... Morada, guarida o como sea. Guarrida con R mayúscula. Guarrida, no. Con dos R's, no. No quiero que piensen mal de mí. Bueno, ¿por qué no? Bien, a ver... Sí, me guarida. Guarrida. Adiós, zombis. Sí. Ah, bueno, ya está amaneciendo. Aunque me temo que en este capítulo ya no saldrá lo que haré este día. Porque, básicamente, no tendría tanto tiempo. Bien, pues, voy a cortar aquí. El próximo capítulo intentaré hacer unas herramientas. A lo mejor minar un poco. O encontraré una caverna o lo que sea, con suerte. El objetivo de este Let's Play, pongamos, es encontrar un castillo de esos subterráneos. Que tiene una biblioteca subterránea y esas cosas. Nunca encontré una ni sé dónde se encuentran. Pero bueno, con suerte lo encontraré. Así que, como siempre, comentad en este vídeo y en los demás. Mirad mis vídeos, favorecedlos, suscribiros a mi canal o como os plazca. Y espero que os plazca todo eso y darle a la publicidad. Hasta la próxima.